¡Muy buenas, cinefilos y cinefilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y nada más y nada menos que al trailer reacción o al primer avance o primer vistazo de la tercera entrega de esta última trilogía moderna, Jurassic World Dominion. Esta sexta entrega, si no mal recuerdo, en toda la saga, creo recordar, y una película que vuelve a dirigir Colin Trevorrow, este director que hizo la primera de esta trilogía, Jurassic World, que a mí fue una película que me gustó. O sea, soy, creo que, opinión impopular, porque a ver, la peli es verdad que no desagradó del todo, creo que como homenaje me gustó bastante y creo que tuvo pinceladas interesantes, otras muchas cosas no me gustaron y me parecieron bastante horribles, pero en general creo que fue un buen homenaje y una buena introducción a una nueva trilogía. Luego llegó, si no mal recuerdo, Jurassic World, el reino caído, ¿vale? Que yo tenía un hype tremendo, porque a mí Bayona, este director español, es un director que me gusta mucho, ¿vale? Pero me dio un chaf enorme, catalogándola para mí como la peor de la saga, tal cual lo digo, y me llevó una decepción enorme. Yo y mi hermano, me acuerdo que hice la crítica con él en el canal, y para mí fue una película muy fallida, con el peor humor de la saga, con un guión paupérrimo, y la pintaba la crítica como una película de terror y escenas, y no, a mí fue una película muy fallida en muchísimos aspectos, con personajes soporíferos y insufribles, y fue una decepción enorme porque no me creía que Bayona hiciese eso, y no me gustó, no me gustó, y me bajé todo el hype que tenía con esta nueva presentación de esta trilogía. Y para esta tercera, se ha estado hablando mucho, ¿no? Porque vamos a tener el regreso de los personajes míticos de la trilogía clásica, y de nuevo a Colin en esta película que creo que no hizo un mal trabajo con esa entrega, como digo. Y bueno, pues, mi hype está medio medio, o sea, tengo miedo, y a la vez, ¿qué va a pasar? Porque, claro, la última da a entender que ya los dinosaurios van a estar en el mundo, ¿no? Van a convivir con nosotros de una forma u otra, y bueno, pues la propuesta es interesante, pero bueno, espero que no te iren del fanservice fácil. Fácil, fácil, perdonad, estoy en traje, estoy guapo, estoy con el polo, no por este vídeo, ¿vale? No me he puesto así a posta para esta presentación de gala, vengo del trabajo, es que hasta me trago, hace un día muy duro del trabajo, no he parado. No he ido ni a ver Last Night in Soho, que me habéis llovido a comentarios como que no ha subido crítica de esa película, así de mirar. Pero, esta es de fin de en Valencia, con mi hermano, hice crítica de tres cosas que vi con el Arkham, otro, tal, que tenéis vídeo, que no es un vídeo de Arkham, también hablé de Tick-Tick-Bomb, película de Netflix, bueno, un montón de cosas. No he parado, he vuelto de Madrid, ha sido un día durísimo de trabajo, ayer igual, y estoy que no sé ni cómo di pa' más, voy a base de café, me estoy chutando café hasta, vamos, hablando mal, en vena, en vena, me pincho hasta café, macho. Y bueno, pues hoy estamos ante el primer vistazo de Dominio, ¿vale? Entonces, se ve, yo no he visto nada, que es un prólogo, cosa que no me gusta, porque a mí me joda un poco el principio, lo que es inventar un poco el principio, va a ser una película de dinosaurios, pero agradezco que sean cosas diferentes al típico tráiler, y bueno, vamos a ver, no he visto nada, como digo, lo que sí os voy a enseñar es este póster, este póster es oficial, a mí es un póster que me gustó bastante, o sea, bueno, me gustó, no me gusta bastante, porque sí que es verdad que el niño, ¿vale?, está un parece puesto un poco con Pain, PNG, parece que esté pegado ahí, o sea, no parece como, parece como superficial, ¿me entiendes, no? Pero la idea, la idea del póster mola mucho, porque es en plan un autocine, ¿no?, normal y corriente, y en la sombra el Rex. De hecho, creo que la boca del dinosaurio sobra muchísimo, o sea, si se hubieran ahorrado la boca, y solo lo que es el reflejo de la sombra, hubiera sido mucho más interesante el póster, pero la idea me gusta, o sea, el póster no me desagrada del todo, creo que es un buen póster, y creo que va mucho con el juego de ya tener los dinosaurios entre nosotros, ya lo digo, lo que me falla es el niño, parece que esté puesto ahí, típico niño de anuncio de Pantheon Pro V, o yo que sé, o gel para niño, de bebé. Pero bueno, sin más dilación, vamos a reaccionar, primer vistazo a Jurassic World Dominion, mi hype está entre medias, pero confío en Colin, este director que tenía un guión espectacular para Star Wars 9 y no le dejaron, así que confío en este director, ¿qué queréis que os diga? Venga, al lío, vamos a ir. Perdonad que estoy espeso, estoy, tengo la cabeza, o sea, como si me hubiera pasado un tractor por el cerebro. ¡Pero venga, amantes del cine! Vamos a ir. Y qué frío hace en Madrid, la virgen, la virgen. Y la música es Michael Giacchino, repite con Colin. De Batman, compositor de Batman. Bueno, luego comento, pero se nota, me jode decirlo, pero se nota que es digital. Obviamente no vas a hacer un dinosaurio, ¿verdad? La parte de las aves está más... Parece un documental, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? No, 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 no. Joder. Vaya tela, ¿eh? Una estampida de eso. Cocodrilo. ¡Qué corazón! ¡Como! ¡Como! ¡Ah! Esta parte está espectacular, FGI, esta parte. ¡Qué poco ha durado! Tengo visual del animal. ¡Oster, spoiler! ¿Qué? ¡Mantenlo firme! ¡Mierda, no la veo! ¿Tú la ves? Tranquilo, no podrá escapar. Vale, ni más. Está bien. Pero ya está, me explico. Vamos a ver, no está mal. Tiene pinta, bueno, lo que he vaticinado antes, que vamos a tener usuarios entre nosotros, etc. Creo que la parte visual, en términos generales, bien. Hay alguna parte que no, ¿vale? Que, por ejemplo, esta parte, a mí en lo personal, esta parte del principio, a mí me ha cantado mucho. O sea, está bien hecho, no está mal hecho, no estoy diciendo este mal hecho, pero se nota que es digital. Y muchos diréis, hombrecito, ¿no vas a hacer un dinosaurio de verdad? Bueno, pues ahora yo os voy a rebatir. Me explico, vamos a ver. Jurassic Park, la primera, del grandísimo Steven Spielberg, director legendario, mítico, de mis favoritos de la historia, con películas trascendentales como Jurassic Park, obra maestra, por supuesto. En 1993, si no mal recuerdo que salió la peli en 1990, bueno, uno de esos años, el año que yo nací, creo. Pero, ya sabéis que el Rex y los demás dinosaurios, sobre todo el Rex, era de verdad en el sentido que estaba hecho con una maqueta gigante robótica, ¿vale? O sea, y por eso, a día de hoy, esa película, tú la sigues viendo, y es que está mejor hecho que este Rex, y no estoy de coña, ¿vale? O sea, no estoy de coña, ¿vale? O sea, el Rex del año 93 está mejor hecho que este Rex, ¿vale? Es más creíble, ¿vale? Y sé que muchos a lo mejor le dicen, no, hombre, pero sabes que es un robot, etc. Claro, porque sabes que es un robot, pero es que ni eso. Yo lo veo mucho más real, y lo siento. Entonces, sé que para esta película, ¿ves? Yo, por ejemplo, estoy viendo aquí al Rex, está muy bien hecho, y una parte visual CGI, de 1 al 10, quizás, de 8 y medio. Yo creo que incluso es un poco... O sea, no digo que esté mal, vuelvo a repetir, pero se nota. No sé si entendéis el término, lo que... Creo que entendéis la crítica constructiva que estoy haciendo hacia la película, ¿vale? Entonces, ¿ves? Yo, por ejemplo, veo esta escena. No me digáis, no me digáis, no me digáis. Y, por favor, si no, ajustaros las gafas en algún sentido. No me digáis que esta parte, ¿vale? Y ahora mucho me diré, bueno, está hecho con un robot de verdad. Bueno, pues si estuviese hecho ese Rex con un robot, que puede que sí, o puede que el vídeo tenga mala calidad, y a lo mejor me he traído mis palabras. Está bien hecho, pero yo ese grujido de la película del 93, cuando se cae la bandera, que es el final de la peli, me impacta más que este. ¿Cómo es posible? Después de casi veintipico años. Pues para que veáis lo que es el cine. Pero guay, guay. De hecho, creo que para dinosaurios pequeños, porque Colin pasó fotos en Twitter, han usado animatronics de verdad. O sea, maquetas de dinosaurios moviéndose de verdad. Que eso es lo que yo busco en estas pelis. Y, por supuesto, con fondo verde. Luego me ha molado mucho este Rex, ¿no? Con pelo como más homo sapiens, más anticuado. Y esta especie de Rex, que creo que me recuerda al dinosaurio humano de Jurassic Park 3, ¿vale? Me ha gustado mucho, rollo, esto documental. Sí que dura muy poco el combate, pero bueno, creo que es un poco la explicación para que entendamos de dónde viene lo del mosquito. De hecho, se ve al mosquito legendario. Aquí está, este es. Esta parte de CGI, por ejemplo, me parece espectacular. O sea, es muy buena. O sea, pasamos de un 8,5 a un 9,5. Muy bueno el acabado del pelo, etc. Pero, por ejemplo, a mí esta parte, estas patas, ¿vale? No digo que estén mal hechas, pero fijaros hasta... Es que yo me fijo mucho. Fijaros en el movimiento del barro, ¿vale? Vosotros decirme la verdad. ¿Veis el movimiento del barro natural? Mirad. Para que veáis lo que me fijo. No es un movimiento natural ni de blas. ¿Entendéis, no? Fijaos el movimiento de este barro, en particular. ¿Veis que no es un... ¿Veis? Es que no es un movimiento del agua y movimiento... Se nota un montón, ¿vale? Como digo, se pueden hacer efectos visuales prácticos de mil formas mejores que esta, de lejos. Se puede hacer un peor CGI también. O sea, que al final es una película que una parte visual... Está bien, está bien. Pero tampoco es algo que me caiga de la butaca, que diga, ¡Dios! ¿No? Como Avatar. Que Avatar, pues, con sus peros y con un guión bastante flojillo, es una película que visualmente es excelente. O películas así visuales de Green Knight, por ejemplo. Es una película que se ha hecho con, no sé si, 10 o 15 millones de dólares. Y de Green Knight es una maravilla. Hay muchas más películas que podría mencionar. Pero bueno, yo soy sincero también. Creo que no va a ser un peliculón ni de coña. O sea, ni de coña. Creo que va a ser una película muy disfrutable, muy guay. Creo que va a ser mejor que la última. Tampoco lo tiene difícil. Y creo que va a ser, porque esto va a ser un cierre claro. O sea, ya los dinosaurios están por el mundo. Vuelve el trío clásico. Bueno, yo creo que más peli de Jurassic Park, pues, sería un poco tontería. Y si hacen otras, que fuese otra saga. O otras películas de dinosaurios, ¿no? Me ha molado mucho el prólogo, aunque creo que cuenta demasiado. O sea, yo esto hubiera preferido verlo en el cine, sinceramente. O sea, si os soy honesto, es esta experiencia de... Es un rollo muy documental. O sea, es como una introducción de cómo eran los dinosaurios antes. Y no sé, mola mucho. Esta parte, por ejemplo, visualmente me parece excelsa. Es muy buena, esta parte visual. O sea, ¿veis cómo hay apartados visuales como mejores términos que otros? O efectos, no sé. Es curioso. Pero creo que aún así, muy guay. Muy guay. Muy guay aquí un montón de dinosaurios. No me acuerdo cómo se llama este. Pero ya os digo, no creo que vaya a ser un peliculón. Ni de coña. O sea, creo que puede ser una película muy disfrutable en el cine. Familiar y para disfrutar y demás. Y esta parte también visual me ha parecido excelente. Y creo que va a ser una película para los amantes de Jurassic Park. Yo soy amante de Jurassic Park, ¿eh? Os digo verdad, ¿eh? Yo soy muy fan de... Lo que pasa que reconozco que soy demasiado hater de la última, macho. Es que la última me pareció tan mala. No me gustó. No me gustó. Y aparte, soy como demasiado defensor de la primera. Como la primera es tan mítica y legendaria. Y dejó el escalafón insuperable. ¿Sabes? Y luego esta parte de los jóvenes y tal. Bueno, no está del todo mal. Sí que es verdad que la acción no es que sea algo... La acción o las secuencias que sean como espectaculares. Es un poco... O sea, me recuerda un poco... O sea, fijaros este tono del helicóptero y tal. O sea, de verdad, no lo digo criticándolo a malas, ¿vale? Porque a lo mejor la película también pretende eso. Al final son dinosaurios en un mundo. O sea, a lo mejor no se va a tomar en serio. Pero a partir de esta parte... No tiene un aire tono rollo serie B. Lo digo muy en serio, ¿vale? Mirad. Mierda, no la veo. ¿Tú la ves? Tranquilo. No podrá escapar. Y termina. No tiene ahí como un... Tonecillo. A mí... O sea, no lo digo como crítica mala. Lo digo como perspectiva mía. No sé. Tiene un tono ahí rollo serie B. La música bien. Bastante peculiar. Pero bueno. Sin más. Os soy honestos. No espero esta película ahí que me muera el hype. Pero veremos. Veremos. Veremos en su momento. Pues os traeré crítica y mi opinión. Creo que tiene cosas interesantes. Me gusta esto de que volvamos al pasado y ver qué pasa. Veremos el guión. Y cómo avanza. Y sobre todo más que cómo avanza la peli, cómo cierra. A ver cómo me la cierran. Y creo que esta trilogía la tendría que haber dirigido Colin. O sea, no entiendo que dirija una. Luego este. Y luego Colin de nuevo cierra. Pero bueno. Sin más. Si no, pues que hagan como Star Wars cada peli un director. En este caso lo han hecho así. Y bueno, pues nada. Hasta aquí mi reacción. Sincero y transparente como siempre. Esperando que os haya gustado. Objetivo y natural. Como siempre. Y desde mi punto de vista. A quien le parezca el mejor tráiler de la historia. Pues es su opinión. Y a quien espere esta película mazo también. Al final esto es mi opinión. Desde mi punto de vista. Como amante de la saga. Vuelvo a repetir. No os confundáis. Que amo esta saga. Y Jurassic Park. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Pero hay que separar diferencias. Y ver las cosas como son. Y bueno. Pues nada. Tendremos que esperar a junio. Si no sufre retraso. Sea una película que recaude mucho por supuesto. Pues nada. Si sois nuevos. Os invito a que os suscribáis. Redes sociales. Que las uso tanto para el trabajo como para el canal de cine. Abajo en la descripción. Twitter e Instagram. Instagram. Sito. Barra baja. Una C y una C. C y C. De cine y de criptomonedas. Sí. Trabajo y me dedico a las criptomonedas. Así que bueno. Me dejo. Y si queréis seguirme por ahí. Pues ya sé. Vale. Un abrazo. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.